El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4089 de Superastro Sol para este miércoles 3 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, se acierta las dos últimas y el signo. Así que muy atentos. 8, 2, 8, 6. El signo es acuario, verifiquemos, ganadores, Superastro Sol. 8, 2, 8, 6, acuario, 82, 86. Signo acuario, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario feliz tarde.